Marisitas, por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes? Tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado en...? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año? Siete años. Siete, por ahí un día nomás. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Hasta siete. Pero con descansos. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pidía el día de descanso ya. Y me dice, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no, fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. De pinche de... Es pinche pinche de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. ¿Qué te pasó? Que no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando coge un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Claro. Mira, empezamos a las once de la mañana a limpiar la cocina. Que en fin, era un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano. Hasta las dos de la noche, limpiando, fregando, fridora, plancha de todo. Y me dio el cocinero veinte paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas, perdidas. Mojosas, dice Rizita. Esto no se puede fregar sin en la perleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertegra. De tanto, está agachada la pileta, fregando la olla y todo. Y eran las dos de la noche. Y dice, bueno, vas a descansar ya. Marajos. Ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera. Y a veces la mente paellera. ¡Azabate! ¡Azabate! Mira dónde llega el agua. ¡Azabate! Llegaba el agua en este restaurante. Había subido la marea. ¡Azabate! ¡Azabate! Jesús. Hay que hacer más, hay que hacer más horas. Con los dos sacos de arroz. ¡Azabate! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llega un país! no vea a sevilla y al último que cuando ya salió la bien de reglas estamos llorando y ya no fui más me fui andando a con los amarillos hasta hoy me mandó por la noche a mi mamá la paz del agua y por la mañana había subido en el barco ese del petróleo en el prestigio en el petrillense y ya no trabajé más la cocina ya voy a decir la cocina bueno pobrena me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero me de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla y ya aburrecí la playa hemos llorado los dos ya está Jesús no es para tanto vio así yo no quiero arroz Jesús yo no quiero arroz ni en chino vamos ayy 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 ayy